Todo lo que transcurrió este año, el año pasado, en el tiempo en que se cumplían los 100 años, lo que parecía muy difícil terminó siendo un año de muchísimos logros a nivel institucional y a nivel deportivo. Así que creo que llegamos acá a Montevideo hoy con muchísimas expectativas. Hoy estamos para rendir homenaje al primer presidente, a don Héctor, también para reconocer la trayectoria y el reconocimiento a las personas que hicieron de verdad el fútbol sudamericano. Así que estamos contentos de estar aquí y de poder participar en este evento en 100 años. ¿Qué significado tiene este homenaje? Bueno, yo creo que es hacer justicia con la gente que hace 100 años fundó la confederación y sobre todo que también es el fundador y el creador del máximo organismo continental es un uruguayo. Por eso creíamos que teníamos que hacer este acto en nuestra tierra. Y bueno, por eso estamos muy contentos y muy felices. Wilmar, ¿ve viable la idea de generar un nuevo torneo para la clasificación a los Juegos Olímpicos? ¿Es algo que se va a hablar hoy? Es que es una propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol que va a ser en el día de hoy. Y bueno, nosotros pretendemos que también ese torneo se llame don Héctor R. Gómez en homenaje al fundador de la Conmebol. Así que también tenemos mucha esperanza de que cuaje esta idea de la Asociación Uruguaya de Fútbol.